América enfrentaría el duelo ante Pachuca con ausencias importantes, por lesión Darío Benedetto quedó descartado, mientras que Miguel Samudio, Oribe Peralta y Cristian Pellerano están en duda, pese a ello el equipo siente la obligación de ganar. Y saber que el sábado es una final, es una final más, saber que es importante nuevamente ganar para seguir ahí peleando entre los primeros lugares. No, creo que son hombres importantes para nosotros dentro del equipo, por lo que juegan, por lo que transmiten, así que esperemos que se recuperen estos días para poder jugar. No sé, sinceramente, si el profe los tendrá en cuenta, pero creo que los que están sanos, los que estamos bien, hay que ir con todo a Pachuca. Esperan a unos tusos heridos tras la eliminación que sufrió Nenaconca Champions. Y obviamente van a estar lastimados, porque quedar fuera de un torneo siempre golpea, pero creo que son profesionales, yo creo que el sábado van a salir con todo, van a querer reivindicarse con su gente. Y quedar fuera de la Conca Champions, así que nosotros debemos irnos con la mentalidad de ir a ganar y traer los tres puntos. Muy complicado, creo que esos son los rivales más complicados por el tema de que quedaron eliminados. Y si bien van a venir un poco golpeados, creo que habrá que salir a jugar con todo y tratar de ganar, que es lo más importante para nosotros.